Si la Biblia es el libro de Dios y dice que Cristo es un morrero, ¿por qué el gringo dice que Cristo se ve como él? ¿Por qué él se levanta contra todo lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que Cristo tiene pelo de lana, él le pone pelo lacio. Si la Biblia dice que Cristo es negro, lo pone en blanquito. La Biblia dice que Cristo es un libro histórico. La Biblia habla de la conquista. La Biblia habla de la matadera que hicieron los españoles. ¿Ok? Mira lo que dice la Biblia. Es el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Mi hermano, mi hermano aquí con la cachucha azul. Mira lo que dice, ahí puedes ver, ahí puedes escuchar. Mira lo que dice la Biblia de las páginas de la Biblia. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. La Biblia dice que todos los profetas que escribieron la Biblia, lo escribieron para que tú la puedas leer con el sentido, con el sentido de quién es quién. Pero en la Biblia, una pregunta, mi hermano, la Biblia habla de Isaú. ¿Quién es Isaú en la Biblia, mi hermano? ¿Quién es Isaú? Romanos 9. Mi hermano, ¿tú sabes quién es Isaú en la Biblia? Porque cuando lee la Biblia, si tienes que saber quién es quién, ¿sí o no? Si Dios llama a una persona a Isaú, si tienes que preguntarte hoy en este día, ¿qué gente, qué raza es Isaú? So, mira lo que dice aquí la Biblia de Isaú. Mi familia, escucha la Biblia, lee. Es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 10, versículo 13. ¿Cómo está escrito? A Jacob, a mí, más a Isaú, aborrecí. La Biblia dice que Dios aborrece a Isaú. Pero yo pensé que Dios no odia a nadie, mi hermano. Pero mira, mira, vamos a leer de nuevo, quiero que lo escuchas. Está en la Biblia, mira, la Reina Valera, es la Biblia que está en todas las iglesias, mira lo que dice de nuevo. Romans 9, 13, come on. Este es el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 13. ¿Cómo está escrito? A Jacob, a mí. La Biblia dice que Dios ama a los latinos. Ustedes son Jacob. Así es. Más, a Isaú, aborrecí. Dios odia a Isaú. Si te quiero preguntarte a ti, ¿por qué Dios dice en la Biblia, la Reina Valera, que él odia a Isaú? ¿Qué hizo Isaú? Es una buena pregunta, ¿verdad que sí? No, no, él quería matar a su hermano. Ese era Caer y Abel. Ajá, pero no, no, no. Esto es poquito después. Pasa la historia de Jacob y de Isaú. Jacob ganó las bendiciones de su papá, de su papá. Y luego Isaú se enojó con él. Y lo quería matar. Sí lo quería matar, pero no lo mató. Pero una pregunta, ¿por qué Dios odia a esa raza? Vamos a ver, vamos a dar un segundo teleosense. Dos y cuatro. Mi hermano, vamos a aprender por qué Dios odia a una raza que se llama Isaú, que hoy en día son los gringos. Vamos a ver por qué Dios odia a los gringos. Lee. Este segundo, el libro del segundo teleosense, capítulo dos, versículo cuatro. Lee. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Si la Biblia es el libro de Dios y dice que Cristo es un morrero, ¿por qué el gringo dice que Cristo se ve como él? ¿Por qué él se levanta contra todo lo que dice la Biblia? Si la Biblia dice que Cristo tiene pelo de lana, él le pone pelo lacio. Si la Biblia dice que Cristo es negro, lo pone en blanquito. Lee. ¿O es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios? Este gringo se pone su imagen de él en todas las iglesias. Lee. Se sienta en el templo de Dios como Dios. Mira, la Biblia dice como Dios. Él no es Dios. Que si yo me hago, si yo voy a tu casa y me hago pasar por ti, ¿tus amigos van a pensar que yo soy tú? No, porque yo no me veo como tú. Él es un poquito más, tiene un poquito más pancita que yo. Yo tengo pancita también. Pero estamos diferentes. Yo estoy un poquito más altito que tú. Tus amigos van a decir, no, no, tú no eres mi amigo. Yo no te conozco. En la Biblia nosotros no conocemos esta mentira. Esta es una mentira que nos dieron los conquistadores. Lee, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué hace el gringo? Haciéndose pasar por Dios. ¿Qué hombre dice que Cristo se ve como él? Cuando ninguna Biblia en el mundo dice que Cristo es blanco. Te puedo dar mil voces, hermano. No sientes que te compro un carro nuevo, hermano, para que no estés en el bus. Si me enseñas un Cristo blanco, la Biblia. La Biblia no habla de Cristo blancos. Lo que hace es que la gente quiera escuchar la religión católico, cristiano, ok, testigo de Jehová. Esas cosas son mentiras, mi hermano. Así es. Engañan al pueblo de Dios. Pero mira, tú tienes cincuenta algo años, hermano. Tú debes enseñarles a nosotros que Cristo es negro. Pero tú no los enseñaste eso porque tú tampoco no te hicieron la verdad. ¿Tú sabías que Cristo era negro? Dame a 1 Corintios 11 y quiero 7. Porque tú tienes una cachucha puesta, ¿verdad que sí? Dios, ¿de dónde eres? ¿De qué país? De Honduras. Nosotros fuimos a Honduras. Bien bonito ahí. La palabra hundir es que hay mucha agua y te puedes hogar. Te puedes morir. A Honduras viene la palabra latín, español, que es hundir. So, Dios te está llamando tierra de muchas aguas. Porque hay muchas aguas ahí. So, tú tienes que pensar, eso no es nombre bíblico. Honduras no lo puedes encontrar en la Biblia. Pero tú eres el tribo de Zebulon. Ok, yo quiero que tú lo veas. Es Zebulon, ¿verdad? Guatemala o Panamá. Sí. Yeah, Honduras es right there, ¿verdad? Yeah. So, mira, aquí estamos viendo el tribo de tu gente. Mira aquí. Es un nombre bíblico, Zebulon. Zebulon, Guatemala o Panamá. Ok. Eso mira lo que dice la Biblia. Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. Ajá. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Ey, mi hermano, viste que no tienes cachucha puesta como este varón. La Biblia dice que un varón no debe cubrir la cabeza cuando salga la Biblia. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice la Biblia. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. Ajá. Pues, él es imagen y gloria de Dios. Tú te ves como Cristo negro, mi hermano. ¡Aleluya! Tú eres moreno. Cristo era moreno, tú también eres moreno. ¡Aleluya! Este hermano es moreno. Hay dos colores en el mundo. Moreno o blanco. Y por eso te tratan así. A los mexicanos, a los latinos, ¿cómo trata Estados Unidos a la gente latina? Como basura, ¿sí o no? ¿Cómo tratan a los morenos? A los mollos, como dicen ustedes. Los tratan malo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos odia a la gente morena. ¡Así es! Tú eres moreno, mi hermano. Tú te ves como Cristo. Mi hermano, tú te debes de quitar la cachucha porque tú te ves como Cristo. Cuando la Biblia sale, tú te ves como la... Gracias, hermano. ¡Clamo! ¡Clamo! ¡Así es! ¡Así es, mi hermano! ¡Él se ve como Cristo! ¡Así es! Esta mentira engaña al pueblo de Dios. Ok, mira, mira. Tengo uno más. ¡Lé! ¡Lé! Este es el libro de 1 Corintios, capítulo 11, versículo 7. ¡Ah! Porque el varón no debe cubrirse la cabeza. ¡Ah! Mi hermano, aquí, tú eras el dueño de qué... ¿De dónde eres, mi hermano? ¿De qué país? ¿México? ¿Guatemala? Ok, mira. Guatemala a Panamá. ¡Se vio! Entonces, tú eres un maya, un nicho maya. Mira, la Biblia dice que todo el mundo estaba hecho para tu raza, para tu gente. ¡Así es! Tú eres el rey de este lado del mundo. Pero mira, dame las mataciones 5 y 2. Mira, te quiero enseñar algo bíblico para que tú sepas que tú no debes esperar un bus, mi hermano. Tú eres un rey y tus hermanos aquí afuera tienen muchos caros y no ayudan a su prójimo. ¡Lé! Este es el libro de Lamentaciones, capítulo 5, versículo 2. ¡Lé! Nuestra heredad ha pasado extraños. La Biblia dice que tus casas, mi hermano, tu coche, tu dinero, se va a otra gente. Si tú vas a México, a Ecuador, a Colombia, los gringos tienen todo el billete y la gente latina es pobre. Eso lo puedes ver, ¡Lé! Así es. Nuestras casas, a forasteros. Ajá. ¡Huerfanos somos sin padre! ¿Viste lo que dice la Biblia? Nosotros somos huérfanos. En México, cuando queremos llegar a Estados Unidos, ¿qué le pasa a los niños? Le quitan los niños a los mexicanos, hermano. Le quitan los niños y mandan a la madre, padre, patas a México. Y en Estados Unidos le quitan los niños. Eso es bíblico, ¡Lé! ¡Huerfanos somos sin padre! ¡Lé! ¡Nuestras madres son como viudas! ¡Lé! ¡Nuestra agua bebemos por dinero! ¿Qué pasó? ¿Qué dice la Biblia? ¡Nuestra agua bebemos por dinero! En México, el gringo, te vende Coca-Cola, Sprite y Fanta a México. ¿Sabes quién es el dueño de eso, de Coca-Cola? Un gringo. Suelta está vendiendo la bebida, mi hermano. La agua, ahí en México, es tu agua. Como él dijo el soldado, la agua sale del cielo gratis, pero el conquistador te lo está vendiendo a ti. Así es. Dos dólares y noventa y nueve centavos, hermano. ¡Lé! ¡Compramos tu escalaña por precio! Mi hermano, mi hermano, aquí en la Cachucha Azul, si tú quieres hacer una casa, te están quitando de tus árboles. Estos árboles son de la gente latina. ¡Aleluya! Porque este lado del mundo, tenían los aztecas, los mayas, los incas. Ustedes son los dueños de este lado del mundo. Así es. Pero si tú quieres hacer una casa, tú tienes que ir a Home Depot. ¿Sabes qué es Home Depot? Para comprar madera, para hacer una casa. ¡Lé! Padecemos persecución sobre nosotros. ¡Lé! Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. No hay reposo. Hoy en día, miren, mi hermano, el latino, el latino no tiene reposo. ¿Sabes por qué? No tiene, mi hermano, está bien, está bien. No tenemos reposo porque, ¿qué? El gringo te hace trabajar todos los días. ¡Así es! Y te paga cinco dólares la hora. O te paga diez dólares la hora, pero él hace millón de dinero. ¡Dáleluya! Porque él está rico y tú eres pobre. ¿Por qué tú vives en una comunidad así, donde hay ganga, donde hay violación, donde hay droga? Donde hay mujeres que no tienen padres en la casa. ¿Por qué? Porque estamos debajo de las maldiciones, mi hermano. Te quiero enseñar una maldición. Dame el Deuteronomio 28 y dame el 49, por favor. Sí, señor. Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 49. Le, Jehová traerá contra ti una nación de lejos. Mi hermano, España es muy lejos de aquí. Ellos llegaron del otro lado del mundo, le. Del extremo de la tierra, que huele como águila. Mi hermano, qué raza que Dios odia llegó a México a conquistar y violar a la mujer de México. ¿Qué raza, mi hermano? No sabes, no sabes quién es Cortés. Era un español, se llamaba Cortés, Hernán Cortés. Él era un conquistador, él mató a la mexicana, al mexicano. El Pizarro llegó a Ecuador, mató y violó a la gente allá. Colón llegó a este lado, violó, mató acá. Esas razas se llaman Isaúl en la Biblia. Ellos te odian. Ellos son tus enemigos. Y mira lo que dice la Biblia. Dame, Salmos 83, quiero ver el ciclo 6, primero. Te voy a enseñar algo profético. Mira lo que dice la Biblia aquí. Salmos 83 y 6. Este es el libro de Salmos, capítulo 83, versículo 6. Las tiendas de los idomitas. La Biblia dice, la gente, la raza de los idomitas. Isaúl cambió su nombre a idomita. Porque, ¿qué? Él comió la comida sin cocinarla. ¿Qué raza no le gusta cocinar la carne? Piensa, tú sabes, hermano. Quieren una fajita sin cocinar, con sangre. La Biblia dice que Isaúl hizo eso. Mira lo que dice aquí. Ahora brinca a dos. Versículo 2. Porque es aquí que rugen tus enemigos. Y Dios dice que Isaúl es el enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios mandó a su hijo negro. Y ellos lo mataron. Y le cambiaron su imagen. Así es. Los romanos mataron a un hombre negro. Ellos lo mataron a un gringo. Así es. Piénsale, piénsale. Los romanos estaban en poder. Ellos vieron a los israelitas. Y ellos dijeron, esos son mis esclavos. Esos son mis negros. Los voy a matar. Y mataron a Cristo. Y luego los dieron una imagen de una bestia. Mira lo que dice la Biblia, ¿eh? Y los que te aborrecen, alzan cabeza. Estos animales llegan a México y caminan en las calles como si son dueños de México. Llegan a Puerto Rico y compran toda la tierra de Puerto Rico, los gringos. En Ecuador, ahí están todos los gringos que son dueños de todos los edificios. Así es. Ellos llegan a tu país y te quitan tu riqueza, ¿eh? Contra tu pueblo han consultado. ¿Eh? Astuta y secretamente. Exactamente. Ellos llegan a unirse, a decir, ¿cómo vamos a destruir al mexicano? ¿Cómo vamos a destruir a Ecuador? ¡A Honduras! Ok, vamos a destruir a esa gente. ¿Cómo le vamos a hacer eso? Vamos a ponerle que su dinero no vale nada. Porque que en México el peso vale 20 pesos a un dólar. ¿Quién hace eso? En Nueva York. En Nueva York hacen el dinero significante para cualquier dólar de Estados Unidos, mi hermano. Son miedo que dice la Biblia. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Eh? Han dicho, venid y destruyámoslos. Mira lo que hicieron. ¿Qué dice la Biblia? Venid y destruyámoslos. Ellos los destruyeron en la esclavitud, mi hermano. Ellos te dijeron que eres latino. Latino es una palabra, una idioma de los romanos. ¡Así es! Los romanos hablaban latín. Entonces, si ellos te dicen que tú eres latino, te están diciendo que tú eres propiedad de Roma. ¡Así es! Si tú eres hispano, la palabra hispano viene de la idioma español. Entonces, ¿qué gente te enseñó español? Los españoles. Entonces, si tú te llamas hispano, te están diciendo que eres propiedad de España, mi hermano. Tú no eres propiedad de España. ¡Dale luz! Son miedo que dice la Biblia, ¿eh? Venid y destruyámoslos para que no sean nación. Para que mexicano no sea qué. Para que no sean nación. El hermano que estaba ahí esperando que era de Guatemala, para que él no sea qué. Para que no sean nación. Nación. Entonces, el gringo llegó a nuestros países y nos quitó el nombre bíblico, mi hermano. ¡Así es! Esa es historia, mi hermano. Nosotros no somos religiosos. Nosotros enseñamos la historia bíblica que le pasó al mexicano, a la gente de Honduras, la gente de Guatemala, la gente de Honduras, mi hermano. Entonces, mira, tú eres, tú eres israelita, ¿ok? Del tío de Zebulón. Ese es tu nombre bíblico, mi hermano. ¿Ok? Eso es algo muy importante. ¿Sabes por qué? Una pregunta. Cuando tú lees la Biblia, ¿Cristo le va a dar el reino a qué gente? ¿Quién? ¿Sabes lo que es 1.33? 31. ¿Tú sabes? ¿A qué raza? ¿Tú crees en la Biblia? Tú dijiste que crees en la Biblia, ¿verdad que sí? Pero está bien, está bien. Por eso la Biblia dice que si tienes que aprender con maestros que saben aplicar la Biblia. Como yo tengo una esposa, yo tengo un hijo que le enseña la Biblia, yo tengo mis hermanos que estudiamos juntos la Biblia para enseñarle a nuestra gente la verdad. Yo no te voy a mentir porque yo no quiero tu dinero. Yo quiero que tu alma, cuando llegue Cristo, te ve en justicia. No en pecado, teniendo la cachucha puesta, la barba quitada, eso es pecado, mi hermano. En esclavitud te quitaban la barba y te llamaban niño. El gringo te quitaba la barba, mi hermano. Para agarrar un jale hoy en día, te dicen que si tienes que tener no barba. Piénsale, mi hermano, ¿quién te quiere quitar la sabiduría de Dios? El gringo. Él no quiere que tú te veas como Cristo con barba. Él quiere que tú te veas como un niñito de 12 años, mi hermano. Mira lo que dice la Biblia. Este es el libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Cristo va a ser el rey de reyes de la casa de Jacob. Así es. Y Saúl era hermano a Jacob. Pero Y Saúl quería matar a su hermano, como tú dijiste. ¿Quién te odia en Estados Unidos? Dale, Luz. Y Saúl, tú eres Jacob, mi hermano. Dios dice que Él te va a dar el reino a ti, mi hermano. Porque mira, este es el reino de ellos. Y ellos tienen pecado en este reino. Te voy a dar un versículo. Dame 2 Corintios 4 y 3. Mira lo que dice la Biblia. Del conquistador, del gringo. Porque mucha gente no sabe que este es el reino de los gringos. Mira lo que dice la Biblia. Este es el libro de 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto. Entre los que se pierden, está encubierto. La Biblia dice que mucha gente está ciegos. No sabe la Biblia. La gente que va a la iglesia son los más ignorantes. No sabe ningún versículo de la Biblia. En los cuales, el Dios de este siglo. ¿El Dios de qué? De este siglo. Cegó. El entendimiento de los incrédulos. Porque dice la Biblia que esta gente, estos gringos, el Dios de este mundo, cegó a la gente. Mira, cómo ciegan a la gente. Ellos te dan una imagen de un gringo. La gente negra, ellos piensan que Cristo es blanco también. Así es. Ok. So piénsale, piénsale. Hey, my brother, real quick. You speak English? Alright. I'm trying to help the brother out. So, what color is Jesus according to the church? Christian church. White. See? White. White es blanco. So, Él dice que en la iglesia cristiana, enseñan que Cristo es blanco. Pero, pero, mira, cómo se ve Él. Las manos. Let's get there. It's 10. Mira los brazos de Él. Y si se quitan los calcetines y el zapato, los brazos y los pies son iguales, del mismo color. So, mira lo que dice la Biblia. Daniel 10. Este es el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 5. Ajá. Y acé mis ojos y miré. Y aquí un balón vestido de lino. Sí. Y ceñido sus lomos de oro de ufaz. Pero, Él tenía un cinturón de oro y tenía un traje bien bonito. Mira lo que dice la Biblia de este hombre. Su cuerpo era como de berilo. Ah, era verde, ¿le? Y su rostro parecía un relámpago. Era brillante, su cara de Cristo era brillante. Mira lo que dice la Biblia. Y sus ojos como antorchas de fuego. Cristo tenía ojos rojos, mira, ojos rojos. Ok, lee. Y sus brazos y sus pies. Mira los brazos. My brother, can I borrow your arms? Just show me your arms, your forearms. Mira los brazos. Y sus pies. Y los pies, los pies de este hombre son iguales como sus brazos, lee. ¿Cómo? ¿De color? ¿De qué? ¿De color? ¿No le llaman hombre de color a Él? Él es un hombre de color, es moreno. ¿Qué dice la Biblia, lee? ¿Cómo le hay color? De bronce, bruñido. Bronce, Él es bronce. I told you to be oppressed. According to the Bible, Cristo, Christ is oppressed. Como Él. Ok, eso es fácil. Pero Él es tu hermano. Pero la gente en el mundo no te dice que el moreno es tu hermano. Así es. Ellos te dicen que son diferentes. Pero Él es tu hermano, la Biblia. ¿Qué es la Biblia? 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 Nason is children with robots Nason is unity Nason is you And finally my brothers Be strong in the Lord His word His word His word His word